hola a todos y bienvenidos a proyectos japan yo soy yaoma y este es el podcast en el que hablo de japón de viajes y últimamente estoy muy a tope con las entrevistas de hecho hoy al otro lado del micrófono directo de barcelona donde estoy yo a japón donde está nuestra invitada de hoy tenemos a marina gonzález qué tal cómo estás hola yaoma gracias por invitarme bien bien aquí en japón muy bien pues os pongo un poquito en situación para la gente que no la conozca por marina gonzález a lo mejor no suena pero ella es una diseñadora ilustradora de málaga que ahora vive en tokio y tiene tiene dos instagrams que a mí me encantan que son breathing punto tokio y just punto breathing en uno sube sus cositas de fotografía porque también es muy aficionada a la fotografía y la fotografía de calle y en la otra sube sus diseños y sus ilustraciones corrígeme si me equivoco lo he dicho todo bien no marina sí sí perfecto perfecto muy bien y bueno pues lo he dicho bienvenida muchas gracias por aceptar la entrevista creo que es la primera vez que te entrevistan en un podcast o algo así sí es la primera vez y me hace mucha ilusión porque yo soy una gran consumidora de podcast y sobre todo de podcast sobre japón estoy todo el día o con canales de youtube o con podcast sobre sobre japón me encanta no me canso que bien bueno como hemos comentado antes fuera el micrófono ahora la gente está grabando muchos podcast aunque en estos días de cuarentena no la gente no está escuchando tantos podcast no porque la gente está haciendo otra cosa que o sea que bueno al menos vamos creando material para luego la gente que pueda que pueda escucharnos no bueno pues si te parece bien como te dedicas a una cosa que a mí me encanta que es el diseño de la ilustración pero además vives en japón y creo que a ti también te gusta mucho japón pues vamos a dividir la entrevista en dos partes así que primero te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con con tu actividad y luego ya pasaremos más a la parte de japón vale vale perfecto muy bien pues en tu en tu cuenta instagram de just breathing subes muchos diseños e ilustraciones que tú realizas así que lo primero que te voy a preguntar es si has estudiado algo relacionado con el diseño con la ilustración donde lo has hecho cuéntame un poquito vale sí pues te cuento este mucha gente que no lo sabe pero yo soy autodidacta yo lo que estudié fue arquitectura técnica que de hecho es una carrera que ya no existe ahora se llama ingeniería de edificación no grado en ingeniería de edificación y todo lo que es diseño de ilustración y fotografía todo ha sido por mi cuenta ostras qué curioso o sea autodidacta cien por cien no sí 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 porque bueno es que la época en la que yo fui a la universidad no existía carrera de diseño no sólo estaba bellas artes no sé si te pasó lo mismo a ti entonces aquí al menos en málaga eso no había no había nada entonces la opción de bellas artes mis padres como que no le gustaba mucho la idea y acabé haciendo esa arquitectura y claro cuando yo acabé yo aún tenía la pinta clavada de quiero hacer algo creativo no porque a mí lo que me gusta es el diseño y dibujar y tal entonces ya una vez ya acabé la carrera y ya me mudé a londres ya era como más independiente ya fue cuando me tomé en serio en plan vale yo lo que quiero es ser diseñadora así que voy a aprender hasta que pueda conseguirlo o sea y te pusiste a formarte de manera autodidacta para esto no sí a ver yo de toda la vida había tocado el photoshop en mi casa no sé cuando llegó todo este internet los ordenadores y tal y en mi casa entró el primer ordenador yo ya desde el primer día como que empecé a trastear con photoshop no yo tendría unos 12 13 años me parece y me acuerdo que empecé haciendo firmas para los foros no sé si la gente que está escuchando se ha acordado que es un foro no pero la gente mandaba mensajes y cada mensaje tenía creo que mucho sí sí o sea esto ya suele dar muy añejo no cada usuario tenía su firma personalizada que es pues tu nick ahí con unas imágenes estos guapas de manga de anime de juegos tal y tal y así es como yo empecé a trastear con photoshop que ahora lo pienso y claro en esa época parecía algo totalmente intrascendente no totalmente que no me va a valer para nada pero yo lo pienso y así es como realmente yo aprendí a usar los programas de diseño sabes como una forma de empezar oye pues lo que dices hostia me siento muy identificado porque bueno yo sí que tuve la yo sí que tuve la suerte de estudiar diseño y un poquito de ilustración también porque dentro de la de la carrera de diseño pues también tocas ilustración pero sí que es verdad que yo también empecé trasteando con el photoshop haciendo firmas para foros o sea que es que es que esto lo típico que te piensas que has sido tú el único y luego hablando con gente te das cuenta de que anda pero si que esto en realidad era normal es muy gracioso pero en esa época no parecía nada importante pero luego de ahí habrán salido muchos diseñadores de empezar haciendo firmas en foros es que era todo un submundo hay hay la gente compitiendo a ver quién metía los mejores efectos que ahora ven las firmas y eran todas horribles total todos ahí con mil filtros y cosas en fin bueno yo tengo tengo un tengo un buen amigo que se llama álvaro álvaro bernal no bueno no sé si escucha el podcast la verdad nunca le he preguntado y es un chaval que empezó igual ahora tiene 24 años y empezó con nueve o diez años ahí haciendo firmas para foros y tal y cual y cual y ahora para mí es uno de los mejores diseñadores de ui de pues para mí de españa porque el tío es muy crack y tiene una empresa de diseño y tal y empezó haciendo firmas para foros o sea que al final todo todo es ponerse no pero que nunca se sabe claro efectivamente y cuéntame marina tú vale estudiaste arquitectura más dicho no sí arquitectura técnica vale arquitectura técnica luego te has ido formando autodidacta y hay una cosa que es que yo no sabía me has dicho que viviste en londres también ah vale sí sí claro a ver lo que pasó bueno es que esto es muy esto parece un poco como el karma no porque yo me metí a estudiar arquitectura técnica porque dadas carreras que tenía más salidas en esa época no estaba lo de la construcción a tope y en mitad de la carrera pues pasó lo de la crisis no entonces pasó de ser una carrera con muchas salidas a no haber trabajo de construcción a ninguno en absoluto entonces yo cuando acabé la carrera lo primero que que hice incluso antes de la graduación y todo yo ya me mudé a londres porque yo vi que en españa no había nada que hacer entonces me mudé con la idea de aprender inglés y estuve trabajando en un restaurante de sushi es que esto no sé si te lo he contado pero sí sí es curioso es curioso así trabajé en un par de años en un restaurante de sushi porque yo no sabía inglés apenas y ya una vez a los dos años así ya me veía con bastante nivel como para poder hacer entrevistas y tal y así es como empecé yo empecé a trabajar en diseño en londres así fue como fue sobre todo es importante porque en lo que tienes en unido que me gustó mucho es que te ofrecen la oportunidad de sobre todo en trabajos creativos no miran tanto tu currículum sino tu portafolio no entonces a nadie le importó que yo no había estudiado diseño a nadie ni siquiera se dieron cuenta algunos hasta pasado mucho tiempo entonces estoy en parte agradecida a londres por eso porque me dio como la oportunidad de trabajar sin tener estudios de diseño que eso igual en españa seguramente no hubiera pasado porque te piden título para todo aquí ostras pues pues mira gracias por contármelo porque no sabía yo esto de ti no me encanta hacer estas entrevistas porque luego siempre descubro cosas que no sabía de los invitados bueno claro creo que me ha respondido ya mi la siguiente pregunta que te quería hacer era actualmente a qué te dedicas intuyo que al diseño también si actualmente trabajo en una empresa japonesa como diseñadora ilustradora la empresa es se dedica al análisis de datos no sé si se llama así en data análisis aplicados a la movilidad al transporte entonces yo me encargo de el diseño de la web o sea ui interface como se dice en español bueno interfaces diseño de interfaces en la web y en la app tenemos varias apps y varias webs y también hago las ilustraciones para dentro de la web y la app entonces sí las dos cosas que más me gustan por suerte es lo que estoy haciendo ahora pues felicidades de que hayas conseguido esto me alegro mucho gracias y oye y las las ilustraciones que haces para tu trabajo son o sea tienen el mismo estilo de las que dibujas tú en no 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 tengo un estilo diferente que uso para es como más más geométrico no o sea seguro que has visto las ilustraciones típicas de apps que son más geométricas más planas no más más como vectorizadas pues ese es el tipo el tipo de ilustración que hago no porque no sé es una empresa más seria y tal pero de vez en cuando sí que meto ahí alguna chorradilla que a mi jefe le gusta que son más permisivos guay sí sí a él a él en realidad le gusta bastante mi estilo de dibujo de hecho nos conocimos a través de dribble la plataforma de diseñadores y yo ahí y yo ahí al principio bueno y ahora también yo ahí no tengo nada subido de interfaces sólo tengo subido ilustraciones porque yo qué sé porque es lo que me gustaba subir y él me como que me captó a través de eso no es muy curioso y sí sí así que recomiendo a todo el mundo que suba lo que te gusta hacer tú lo subes a internet y lo enseñas aunque te parezca que es una chorrada igual alguien está mirando y alguien le va a gustar totalmente de acuerdo además yo creo que en este mundo de diseño ilustración bueno este mundo creativo artístico como has dicho en muchos sitios no me miran tanto el título que tengas sino más bien el portafolio y las cosas que hayas hecho no yo bueno yo personalmente ninguno de los trabajos que he tenido ahora no me dedico no me dedico al diseño pero durante bueno pues pues mira llevo ya la mitad de mi vida dedica al diseño y la otra mitad dedicada a otra cosa no voy haciendo cosas en plan freelance de vez en cuando pero no 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 vivo de eso digamos no pero todo el tiempo que he trabajado de esto cuando me llegan encargos de vez en cuando nunca me piden el título ni dónde has estudiado ni nada no simplemente es lo que sabes hacer y ya está y coincido contigo que con con dribble no bueno no sé si la gente que esté escuchando esto lo conocerá bueno digamos que es como una red social por decir alguna manera donde bueno la mayoría es sobre todo pensado para diseñadores y pues sobre todo pensado para diseñadores no y también pues para ilustradores quizá pero está muy bien porque mucha gente se fija en esa plataforma porque es digamos la más referente dentro del sector del diseño así y me parece súper guay y yo reconozco que muchos trabajos de freelance me han salido a través de dribble de gente que te ve le gusta lo que lo que haces y bueno pues te contactan o sea que está guay sí 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 y redes sociales en general o sea instagram twitter yo creo que tener las redes actualizadas con lo que vas haciendo se ha convertido en algo más importante que tu currículum ahora mismo para los diseñadores me refiero sí sí entonces es como es casi obligatorio ya si eres diseñador o ilustrador tener tus cosas online y a redes sociales no todo el mundo las tiene en dribble porque es más complicado entrar no sí sí yo me acuerdo que desde que me registré hasta que pude empezar a subir cosas porque va por invitación me tiene como dos años o sea una pasada pero bueno y referente a esto a que me interesa mucho que qué material utilizas para crear tus ilustraciones y tus diseños o qué software utilizas pues para mí lo que ha supuesto un punto de inflexión en el dibujo ha sido el ipad con el procreate el procreate es un programa súper conocido que seguro que habéis oído hablar de él para dibujar en el ipad pro con él con el pencil y me pensé mucho en comprármelo porque es una inversión bastante grande pero desde que lo tengo incluso dibujo muchísimo más y como que puedo hacer más cosas que yo pensaba que nunca hubiera podido hacer y hasta claro hasta que yo hasta que yo tuve el ipad pues dibujaba lo típico con la con una tableta de estas de wacom conectada al ordenador pero claro era muy aparatoso no me lo podía llevar a la cafetería ni nada tenía que estar siempre en casa para eso entonces tener el ipad me supuso pues poder llevármelo a todas partes a poder dibujar estando yo que sé en el parque en la cafetería y tal y como que ya cogí el ritmo de dibujar mucho más porque yo nunca he sido mucho de sketchbook no o sea parece que es muy obligatorio tener un sketchbook y dibujar ahí y todos los días y tal pero a mí me da bastante pereza y el ipad a solucionar ese problema no ya como que no me da nada de pereza cogerlo y ponerme a probar cualquier cosa yo la verdad es que estoy de acuerdo contigo yo desde que tengo el ipad pro con apple pencil dibujo mucho más y me doy cuenta de que cada vez más incluso cosas de diseño cosas que antes hacía con photoshop ahora las estoy haciendo directamente con el ipad mucho más cómodamente y muchas veces a veces el flujo de trabajo combino en lo que hago con el mac pero mando al ipad y viceversa y también sobre el retoque de fotos y tal hay muchas cosas que ya directamente las hago directamente desde desde el ipad pues porque me resulta más cómodo no tengo que encender el ordenador y sobre todo porque lo puedes hacer en cualquier sitio no y bueno sí que es verdad lo que dices no que pues hay herramientas como wacom que van muy bien porque van muy bien pero al final el ipad pues a mí también me gusta más no y te da ese ese plus de movilidad y bueno coincido que procreate es una herramienta brutal sí y que y que va súper 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 bien o sea y bueno yo tengo la suerte por mi trabajo que doy como clases sesiones de cómo funciona procreate y cosas del ipad y tal pero todo el mundo está encantado y cada vez más gente que se dedica profesionalmente a la ilustración se está pasando a procreate y es curioso no porque hasta hace o sea hasta hace dos o tres años mucha gente pues decía no no yo para dibujar yo el mac es impensable que yo utilice otra cosa pero ahora ha cambiado el tema no ha cambiado el tema y el ipad empezó a hacer que la gente empezará a dibujar ahí en la tablet y a día de hoy se está convirtiendo en un estándar ya dentro del sector creativo porque la mayoría de gente lo está usando para uso para uso profesional tengo aquí marina una pregunta porque nos conocemos a través de gente en común y les dije oye voy a entrevistarla le queréis preguntar algo y nuestro amigo david nos ha preguntado si estás pensando en dibujar alguna tira de cómics referente a tu vida en japón sí pues el tema es que claro yo yo hasta ahora sólo hacía ilustración y para hacer ilustraciones no hace falta que sepas nada de narrativa ni nada de eso yo pensaba que se me daba bastante mal pero no sé ahora como que quiero intentar como hay tantas cosas que me pasan en el día a día que digo pues que esto sería un buen una buena tira cómica no pues no sé empiezo a apuntar esas cosas y estoy pensando en bueno empezado ya a dibujar algunos paneles de como historias cortas y tal pero plan súper sencillo de estas que son cuatro paneles cuatro viñetas y cosas así porque quiero también quiero como obligarme a practicar más y con esto es como una excusa para para dibujar un poco no todos los días ponerme a si tengo algo sobre lo que dibujar ya pensado como que me da menos pereza sentarme a dibujar no entonces con la excusa de del cómic pues sí sí estoy pronto a ver si subo ya los primeros paneles y tal pero sí sí algo algo se viene volve pues oye atentos al instagram de marina no os preocupéis porque luego en la descripción del podcast y en la cajita de youtube que también es una cosa que se me ha olvidado comentar que ahora los podcast también los estoy subiendo a youtube para que más gente pueda disfrutarlos pues eso que dejaré todos los enlaces a tu página web y a tus instagrams y a todas las cosas de las que voy hablando o vamos comentando en el podcast me preguntan también marina si crees que está bien visto por los japoneses que una persona extranjera venga a dibujar a su país no como es el país del manga y el anime dice que a lo mejor es como ir a quitarles el trabajo eso es una pregunta de atrás seguro que va hombre pero si aquí bueno aquí el más tonto dibuja que flipas sí o sea hace hay aquí un café que se llama bueno hay un café en harayuku que es como un café de ilustración no entonces tú puedes ir allí mientras tomas un café tienen ahí a disposición copic marques cera el papel tiene tiene un montón de cosas que puedes usar no y hay muchos sketchbook y un día eso ya que fui me puse a mirar los dibujos de la gente que vi ahí y parecían todos o sea profesional no lo siguiente como que lo cerré y dije bueno yo me voy de aquí no no sí aquí es imposible competir con los japoneses en dibujos imposible o sea que no creo que en ninguno tema que la gente venga aquí a ilustrar porque vamos nos superan concretos bueno tú al menos te estás dedicando a eso o sea que tan mal no tan mal no lo verán no si hay un japonés que te ha contratado para eso sí 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 ahora me acuerdo cuando cuando estuve en en tokio coincidió que era el cómo se llamaba el design festa que es el festival este de ilustración muy tocho y bueno no se puede comparar con un salón del cómic porque el concepto es un poco distinto pero yo me voy a la zona de autores o la zona de fanzines y de autores de aquí de los salones y bueno sí que es verdad que hay gente que es muy muy crack y y y dibuja muy bien pero luego también ves algunos que dices bueno no te digo que yo lo haría mejor porque seguro que esta persona está más tiempo dibujando que yo pero pero no parece tan profesional como otras personas en cambio en el tokio design festa lo dicho no puedo comparar porque el salón del cómic a lo mejor hay 50 stands y aquí hay 1300 sabes pero había una cantidad de gente aficionada que veías que que no tenían seguidores en las redes ni nada pero habían contratado su puestecito ahí para darse a conocer y gente que dibujaba pero que que dices pero madre mía pero de dónde has salido tú o sea increíble o sea es una es una pasada sí 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 el mundo del fanzine aquí el mundo del fanzine aquí es muy muy grande yo a la imprenta la que voy a imprimir tienen ahí como fanzines de muestra para que vean el papel y la tinta y tal y son todo de gente aficionada pero es que perfectamente podría estar eso en cualquier librería o sea aquí hay mucha una alta calidad incluso porque aquí se toman los jóvenes muy en serio no eso se ha escuchado se escucha mucho sobre japón que los japoneses se toman sus jóvenes muy en serio pues con los fanzines igual aunque sea un hobby o lo que sea sí sí lo hacen profesional van a tope con eso no a tope a tope bueno vamos a hablar ahora también si te parece bien de también de un poquito de fotografía porque tu otra cuenta de instagram es de street photography y bueno de dónde te viene como de dónde viene esa afición a la fotografía pues yo diría casi una cosa gradual y hay como tres puntos de inflexión en mi vida con lo de la fotografía no el primer punto fue obviamente cuando me compré mi propia cámara no porque hasta entonces como que estaba la de mi padre o la de un amigo y tal pero cuando fue mi primer viaje a japón en 2014 yo dije quiero quiero comprarme una cámara y quiero llevar mi cámara no y hay como que empecé a interesarme un poco pero aparte de hacer fotos en japón y fotos en mis viajes como que no como que estaba la cosa un poco ahí no era no eran un joven ni nada sino que yo hacía fotos en mis viajes y tal y el punto de inflexión número dos digamos que fue cuando yo estaba en londres yo había un fotógrafo que seguía en internet yo a todo esto no tenía instagram de fotografía todavía no entonces yo había un fotógrafo que seguía y tal y de repente como que montó un concurso de hacer una foto cada día durante 10 días no y cada día es un tema diferente y había premios y tal de superchandising y tal y dije hostia esto claro es una buena oportunidad para ponerme yo a hacer fotos y a ver si me no sé a ver tenía curiosidad no tenía tenía la cámara ahí cogiendo polvo no y me hice rápidamente una cuenta de instagram que es la que ahora se va a abrir en tokio pero al principio se llamaba brave shot no sé la gente que me dice hace tiempo se acordará y se llama brave shot porque yo el día antes había visto brave heart y dije cómo me llevaba mi cuenta pues brave shot ya está y esa fue la historia esa fue la historia sí sí y en serio te podrías haber inventado te podrías haber inventado una explicación así más épica no pero bueno sí 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 es que brave shot suena muy épico verdad pero al final es la estupidez máxima decir hostia qué hago qué hago tengo que hacerme una cuenta ya todos los nombres están cogidos porque si te fijas en instagram todos los nombres están encogidos ya y bueno total que me si me atopé con el concurso y resulta que gané con una de las fotos que subí y dije joder sabes sí sí de hecho si si vas atrás en mi instagram haces scroll hasta el final del todo pues la segunda foto que subí en blanco y negro esa fue la foto con la que gané porque el fotógrafo además hizo varios vídeos en youtube revisando las fotos de la gente anunciando los ganadores y tal cuando yo vi mi foto en el vídeo de youtube fue como hostia tío que mi foto está ahí y no sé es como una tontería pero en su día fue como que me motivó a decir ah pues igual me molaría seguir haciendo fotos y ya finalmente cuando bueno ahí ya sí que empecé a subir una fotos a instagram pero cuando realmente yo empecé a en serio con la fotografía fue cuando me mudé aquí a japón y descubrí lo que es el estrifotografía que no es que yo leyera sobre ella ni nada sino que es que tú llegas a japón y y como bien sabes pues todo te llama la atención todo todo quieres hacerle fotos y fue como eso como vale me di cuenta de que me interesa mucho lo que es el día a día japonés como situaciones de la calle y eso es lo que más me llamaba la atención y así es cuando ya empecé a tomarlo más en serio y cuando de verdad empecé a subir como cada día fotos y tal porque yo sentía la necesidad de hacer fotos a lo que veía y subirlas no sin ninguna pretensión ni nada yo simplemente eso es como que salgo veo algo y digo ojo es que tengo una foto la gente tiene que ver esto y así es como empezó el tema de mi cuenta ya más en serio digamos coincido en que ir a japón es una buena excusa para empezar a practicar la fotografía porque sí que es verdad que cuando llegas hay muchos inputs visuales que te pueden llamar mucho la atención y que y que bueno pues que te entran ganas de hacer de hacer fotos y todo vino por un reto que es curioso si mucha gente se aprende mucho con los retos no porque te obligan a forzarte y esforzarte y ahí a pensar no en en las en las fotografías yo me acuerdo que hice uno de un reto de 365 días ala y lo cumpliste sí 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 me costó la vida me costó la vida y reconozco que había un momento en el que ya no tenía tanto tiempo entonces lo que hacía era que si salía a hacer fotos hacía fotos diferentes y tal y a lo largo de la semana las iba subiendo alguna vez no eran fotos hechas en el mismo día pero sí que subí 365 fotos como mucho como mucho las fotos tenían una semana eso tiene mérito sí sí pero bueno quería preguntar también qué material fotográfico utilizas pues yo hasta hace poco tenía una mirrorless de sony que fue la que me compré en su día cuando viene a japón y se me rompió el año pasado vaya qué modelo y entonces me pasé a una sony next y es una una de las primeras mirrorless que salieron en esa época porque claro yo cuando me compré la cámara que a todo mundo llevaba las reflex no las dslr pero a mí me parece un trasto eso o sea yo sé que si me compro eso nunca lo voy a sacar a la calle no entonces cuando empezaron a fabricar las mirrorless no las espejo que son más pequeñas y con la misma calidad digamos pues yo ahí donde mí me firó entonces ahora la que tengo es otra mirrorless que es una fuji film xt20 o está muy chula y el salto ha sido increíble o sea me siento hasta estúpida de no verme comprar esta cámara antes porque no sé es como que yo siempre pensaba va yo no necesito una cámara mejor si tampoco hago fotos tan buenas no lo típico piensa para ti mismo estoy bien como estoy tal pero menos mal que se me rompió la cámara y me decidí invertir en en esta no que me la compré en segunda mano pero aquí comprar la segunda mano es como comprar nuevo prácticamente así que me compré esa cámara y al con el objetivo de 35 milímetros y es la que uso prácticamente cada vez todos los días que voy a hacer fotos ahora utilizas el móvil también para hacer alguna foto sí buena pregunta esto mucha gente no sabe pero muchísimas fotos de las que yo subo son muchas con el móvil porque claro en situaciones del día a día como en el tren yo no yo no voy a sacar la cámara en un vagón de tren para hacer la foto a un luchador de sumo gigante no sabes como comprenderás entonces yo saco el móvil disimuladamente que ahora tengo el iphone 11 y también ha sido un salto increíble estoy súper contenta con el móvil las fotos que hace y me viene en el parcerio fotógrafo cuando o bien no tengo la cámara o no me da tiempo a sacarla o me da miedo de sacarla entonces cuando en esas otras ocasiones saco el móvil y perfecto o sea que si alguien quiere hacer fotos y no tiene cámara no hay excusa ahora con el móvil tú puedes hacer lo que quieras para empezar está genial 100% de acuerdo con lo que dices yo también uso mucho el móvil para hacer fotos de hecho creo que casi es lo que más utilizo prácticamente y bueno yo también tengo iphone y bueno pues las opciones que tiene y tal pues la verdad es que está muy guay yo tengo el iphone 10 todavía y me va súper bien o sea que fantástico y referente a la cámara o sea me gusta que les dicho lo de las mirrorless porque yo hace muchos años también pues tenía una reflex y tal luego me dediqué más a otras cosas y me la vendí porque no la usaba y cuando quise volver a japón de viaje en 2017 dije uy no no quiero una cámara para poder hacer fotos mejor calidad mejor tal poder controlar más que con el móvil no y me compré una sony me compré la 6.000 y oye pues te puedes creer que bueno a día de hoy la sigo teniendo va súper bien pero claro cuando ya llevas un tiempo como con todo no pues piensas me voy a comprar una mejor sabes y me estuve mirando la a las 73 ostras que pues es una de las gama alta ya de sonido y al final de tanto mirármela y tal y cual y tanto a ver el coñazo mirando al final se le acabó comprando mi novia porque se encaprichó bueno se encaprichó a ella es muy aficionada fotografía también se le acabó comprando ella y entonces tenemos las dos tenemos las 6.000 y así de tres pues te puedes creer que la mayoría de veces que digo voy a hacer fotos me llevo la pequeña me llevo la mirrorless bueno las dos son mirrorless pero la ola las 6000 como es mucho más pequeñita es más compacta pues al final es que es la que es la que suelo usar más claro ahora sí sí es una foto muy si es una foto que es muy buscada que ya la vamos a planear y no sé qué pues entonces cogemos la otra cámara se le pasa pero a veces no hace a veces no hace falta tener la cámara de dos mil y pico euros para hacer una foto buena y tener en cuenta también que luego al final si la vas a subir a instagram por ejemplo a facebook pues al final la calidad tampoco va a ser claro sí sí conocido totalmente esto mira te animo te animo a hacer un reto que que hice hace tiempo en mi instagram no bueno en el personal no el de proyecto japan que también subo cosas de fotografía y tal no y hice como un reto puse como 10 fotos con una encuesta de si estaban hechas con móvil o con cámara no y muchas más de la mitad la gente la falló y muchas fotos que había hecho con el móvil incluso algunas que tenía del iphone 6 se pensaban que estaban hechas con con la cámara y al final pues sí 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 si la foto se ve bien pues tú no vas a saber con qué está hecha hombre pero bueno sí que es verdad que esto ya es más rollo para aficionados a la fotografía no del si te gusta mucho la fotografía pues al final pues lo bueno de las cámaras que puedes cambiar de objetivo y bueno pues tienes ahí más posibilidades pero sin duda la mejor cámara es el móvil porque siempre la llevas encima y en cualquier momento pues lo que dices no a lo mejor si sacas la cámara delante del luchador de sumo gigante que te encontraste pues a lo mejor se enfada un poquillo un poquito un poquito claro 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 es que depende mucho de qué vais a hacer no porque como tú dices si vas a un sitio concreto que sabes que vas a hacer fotos o vas a hacer retratos a alguien entonces sí llévate la cámara grande llévate el tipo de lo que tú quieras pero si vas de viaje o vas a hacer fotos por la calle o va simplemente a la calle pero quieres llevar algo por ese caso pues con el móvil o la cámara más pequeña que tengas porque al final si es la grande te va a dar pereza sacarla a todos los 10 comodidad ante todo o sea sí no sé si a ti te pasa cuando vas de viaje pero intentas llevar lo menos posible sí y con la cámara yo siempre tengo un dilema un dilema en plan de me llevo la cámara con todos los accesorios me llevo solo la camarita yo intento llevarme un objetivo solo o dos como mucho y ya está es que si no sé que luego no que va que va mejor ir lejero y me has dicho que empezaste por un reto de un fotógrafo que fotógrafo es te acuerdas sí me acuerdo bueno eres un fotógrafo de concierto no de artistas se llama adam el maquias creo que si le dice el mac en macallas el caso es que él no es fotógrafo famoso ni nada sino que él hace fotos a un grupo de música que yo seguía mucho que es aditurremember y yo de seguir al grupo de música y ver las fotos instagram decía sabes siempre tagueaban al fotógrafo digo quién es este tío tal y ya lo seguí porque tenía un canal de youtube y tal y por eso lo seguí pero claro todo fue por a partir de la música y a a partir de sólo seguía yo ese fotógrafo yo en esa época no seguía ningún fotógrafo ni nada pero sí creo que ya ni siquiera es tan activo como fotógrafo o sea que quiere decir creo que ya ha dejado el canal y todo eso y el instagram ah vaya sí sí lo buscaremos echaremos un ojillo y algún otro fotógrafo o fotógrafa que te inspire a día de hoy pues yo no no tengo realmente ningún ídolo en fotografía pero lo que sí me ha ayudado mucho a mejorar fue en el grupo en el que estoy en tokio que se llama tokio spc en tokio stylus fotográfico elective que bueno esto no sé si lo saben pero bueno gracias a ernesto de nikoyita blog que subió un vídeo claro subió un vídeo hace mucho tiempo de cómo hacer amigos en japón y me acuerdo que yo me diante esa mañana que justo estaba pensando porque yo vivía una casa compartida entonces mis amigos principalmente eran los de la casa compartida y justo yo estaba pensando tengo que buscar amigos en otras partes no apetece conocer a más gente que dibuje o que haga fotos justo subió ernesto el vídeo ese sobre el grupo de fotografía y dije joder esto esto es perfecto y entonces yo le escribí por privado al chico que lleva al grupo tal ese fin de semana quedé con ellos de hecho estaba también ernesto allí que yo pensaba que sólo había hecho el este para el vídeo pero sí que está sí que se quedó en el grupo y empecé a quedar con ellos y hasta ahora entonces empezamos siendo como tres o cuatro se ha hecho una comunidad muy grande y gracias a salir con él a hacer fotos pues he aprendido a cómo hacer cosas más nuevas yo por ejemplo nunca antes hubiera salido de noche a kabuki show a hacer fotos con flash a la gente y alguna vez lo he hecho por yo que sé por probar no entonces como que me dan idea de hacer cosas nuevas y también aprendo mucho viendo sus fotos y tal entonces no no admiro nadie en concreto pero sí que lo que es la gente del grupo en sí sí que me ayuda bastante ya y les tengo mucho cariño y tal y aprendo todos los días con las fotos que suben y tal bueno y aparte gracias a ellos hicimos una exhibición juntos también y sacamos una una sin con nuestras fotos que eso también es todo muy guay es lo que te iba a decir que me suena que habíais hecho alguna exposición o un libro o algo no sí justo hace un año hicimos una ellos han hecho un par más pero yo no participé en las últimas pero a ver si próximamente podemos hacer más y tal cuando pase todo esto claro y pues a ver cuando cuando pueda volver a japón hacemos hay una salida fotográfica estaría muy chachi sí 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 cuando quieras y con este colectivo tenéis algún instagram o algo para poder ponerlo en la descripción y que la gente vea lo que hacéis sí bueno luego ponlo abajo pero el instagram es tokios pc arroba tokios pc creo que es con un punto a vale vale bueno luego me lo me lo pasas y ya lo pondremos sí porque seguro que de ahí pues bueno pues la gente podrá conocer a mucha mucha gente interesante y seguirlos claro en la cuenta como que repostean imágenes de fotografía callejera en tokio sobre todo si esto que punto es pc pues pues oye pues muy bien vaya vaya vida ajetreada de artista que tienes sí bueno aquí en tokio no paras al final si quieres claro bueno pues vamos a vamos a descansar un poquito de la parte creativa y vamos a hablar de bueno pues de marina en japón desde cuándo vives en japón pues el mes que viene voy a hacer dos años en japón yo vine en 2018 y bueno de hecho ahora tengo que renovar el visado porque ahora estoy conversado de trabajo que me era de un año y ahora tengo que regresar tengo que renovarlo para para otro año o los que me quieran dar entonces esto esto de dos años y el primer año estuve con la working holiday visa y ahora estoy con la de trabajo o sea empezaste o sea fuiste a japón con la working holiday sí bueno sí me voy a explayar aquí un poco porque seguro que la gente quiere todo el mundo quiere saber cómo te mudas a japón bueno bueno es interesante cuenta lo que lo que lo que consideres pero voy a intentar resumir un poco sí bueno voy a enganchar un poco con lo de londres porque estaba un poco relacionado no bueno como te dije yo estaba estaba en londres yo llevaba ya cinco años en londres y ya estaba bastante cansada se me está haciendo un poco bola ya estar en londres y me volví a españa con la suerte de que seguir trabajando para mi compañía de londres de españa ahí genial y seguí como un par de años así y tal hasta que ya la empresa evolucionó de tal forma de que ya no ya no necesitaban a alguien full time no de a tiempo completo de diseño no entonces me dijeron que eso que en un par de meses o así que ya que nada que fuera no que podía trabajar con ellos por horas pero que el trabajo a tiempo completo como que ya no había y tal entonces claro yo me quedé ahí eso estuve con un par de meses diciendo a ver qué hago ahora tal en ese tiempo empecé como a buscar trabajo de freelance primero me asocié con otro diseñador y tal pero como que me di cuenta de que lo que estaba haciendo yo con él podía hacerlo yo sola y ganarme más dinero para mí no entonces al final eso es claro a veces te encuentras con gente que al principio suena guay pues sí socios tal pero luego dices joder si es que puedo hacer lo mismo yo sola y te quedas tú el dinero de lo que hayas hecho en vez de repartirlo a media tampoco aportaba nada entonces eso empecé a trabajar más de freelance porque claro mi objetivo yo ya llevaba como eso un par de años trabajando en remoto desde casa y yo quería continuar esa vida no entonces buscar un trabajo de diseño en madrid como que se me ha quedado un poco hasta arriba y encima no sé como que tampoco está muy bien valorado el diseño en españa y tal entonces mi objetivo en ese momento era intentar trabajar remoto para empresas de fuera no de reino unido de estados unidos y canadá y tal que es lo que fui consiguiendo por internet gracias a de nuevo tener las redes empleados por un buen portafolio en las cosas en las redes meterte en grupos de facebook también ayuda mucho y tal bueno total que al mismo tiempo que estaba yo buscándome la vida con el trabajo y tal en ese momento por internet conocí a alguien que estaba con la working holiday en japón que es pedro que tenemos ese amigo en común y le empecé a hablar y tal y le dije oye esto de la working holiday cómo va y me dice no no tú aplicas y no te piden casi nada el único requisito es que seas menor de 30 y yo hostia y ese año cumplí 30 años y tú corre salió estaba en el límite y dije vale dije a ver estoy madrid estoy trabajando en un remoto desde mi casa estoy en un punto de mi vida que no tengo así no tengo nada que perder y el visado es el último año que poco aplicar al visado dije joder pues aplico de hecho yo he echado solicitud pensando que ni me lo iban a dar porque claro en mi mente era en plan seguro que todo el mundo quiere ir a japón esto va a estar saturadísimo y no no o sea me respondieron a los dos días de la embajada que pasará a hacer el papeleo y ya está y yo hostia que me voy a japón pues como ahora ahora me voy a tener que ir y nada fue como en todo fue todo en plan le dije a mi casera que me iba yo me fui con idea de irme solo un par de meses y volver entonces dejé todo en el piso de madrid mis padres claro luego spoiler nunca volví mis padres tuvieron que hacerme la mudanza bueno una cosa claro porque yo en principio decía bueno puedo estar ahí un par de meses luego puedo estar en otro país porque ya que estoy trabajando como de freelance tengo flexibilidad tal pero luego como que me encantó y ya no volví pero sí sí en principio la idea era venir con la working holiday y estar un tiempo y volver así que así como llegué aquí guau vaya historia me gustaría entrevistar a tus padres a ver qué opinan de la mudanza también es que la segunda vez que me la tienen que hacer porque la primera fue como yo me mudé a londres y es claro yo no podía darme todo lo que tenía en el piso de madrid y estudiar 16 años no tuvieron que venir a ellos y llevarse todo a málaga de vuelta en fin bueno me están hartos de mí ya seguro claro claro de maldita a málaga claro ostras encima claro de universitario no sé acumulas un montón de cosas no de papeles de libros de guau en fin todo en fin en fin sí sí me han mandado muchas cosas me ayudan mucho sí oye y y no echas de menos españa tienes pensado volver en algún momento o de momento en japón estás bien pues claro lo que más he hecho de menos es visitar a mis padres a menudo claro en aquella época como yo trabajaba desde casa yo yo vivía en madrid me cogí el piso aposta en atocha estaba al lado del ave y cada mes o mes y medio yo iba a casa de mis padres trabajaba desde allí y tal luego volvía y los veía muy a menudo y ahora como que claro ahora nos vemos igual en navidad y en verano entonces eso es lo que más he hecho de menos de españa realmente porque ahora mismo volver es que lo ve totalmente inviable porque la calidad de vida que tengo yo aquí y sobre todo en el tema profesional que me tratan genial que cobro seguramente cuatro veces más de lo que me pagarían en españa es que no veo ya no veo el momento de volver porque mientras sea para mal no voy a intentar no volver sabe entonces de momento eso así que sí que es verdad que en españa yo creo que hay una calidad de vida muy buena entonces en el futuro quién sabe si yo qué sé si consigo no sé montar un algo online que pueda tener más flexibilidad si pudiera pasar seis meses en españa seis meses en japón o algo así no sí que lo haría encantada pero me darme cien por cien a españa ahora mismo yo creo que es inviable pero en el futuro no sé quién sabe bueno que de momento te quedas genial quería preguntarte también bueno una pregunta que nos ha hecho también nuestro amigo david de cuál ha sido el momento más embarazoso de una española en tu caso tú viviendo en japón bueno pues hay muchos momentos embarazosos sobre todo por el idioma digamos pero no sé tendría que pensármelo es que quizás sea algo que me equivoco al decir algo japonés y suene y como que significado sea otra cosa no es que no sé si va a ser gracioso si lo explico aquí pero básicamente el verbo querer y estar se pronuncian muy parecido no y en japonés sí es que no claro lo voy a intentar explicar sin traducirlo entonces cuando yo estaba en la oficina una vez y ya tenía una reunión no y me éramos tres entonces me junté con uno y él en realidad me pregunto está ya el otro en la en la sala no me dijo osato sangairu y yo dije ir a nai que significa no lo quiero no en vez de no está o sea en vez de ir a nai es no está ir a nai es no lo quiero y yo dije ir a nai no en plan que encima es una expresión como muy fuerte en plan no lo quiero y claro el día se empezó a me dejé paz claro sí se empezó a descojorar y yo no 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 quería decir eso pero como aquí como en extranjero más que embarazoso o sea siempre te van a pasar la mano no porque está claro que aquí estamos sufriendo un poco con el tema del idioma no entonces yo creo que no nunca ha pasado nada solo chorradas de ese estilo de equivocarme con las palabras o sea imagino que al ser extranjera ellos ya entienden que tampoco hablas cien por cien el idioma no y bueno sí bueno de hecho quiero quiero hacer un inciso aquí que yo creo que todo el mundo se piensa que yo lo he japonés pero yo no hablo japonés esto es algo que quiero dejar claro porque yo sé que por mi instagram puede parecer que yo hablo y tal porque traduzco muchas cosas pero en realidad yo lo que hago es preguntarle a mi novio oye que pone aquí pero la gente se piensa que yo soy bilingüe pero no no para nada que va que va estoy en ello pero en la empresa que habláis en inglés o claro que he tenido la suerte de que la empresa japonesa pero el diseñador es de california y es el único extranjero somos los dos únicos extranjeros entonces el departamento de diseño somos el ello pues es un gueto no hay en en la empresa porque él tampoco te crees que habla mucho no él está casado con una japonesa pero tampoco habla así regular también entonces tenemos suerte de que el tío de la empresa no el dueño pues habla a la inglés a muy bien y el de recursos humanos en inglés entonces ya con eso he conseguido si el jefe y el de recursos humanos hablan inglés ya está ya para qué quieres aprender y el resto del tiempo pues tiro de google translate y tal para hablar por slack y tal con la gente claro pero sí sí bueno en otras entrevistas no ha quedado claro que no saber japonés no es un impedimento para ir a japón y bueno aquí estás demostrando también que en algunos ámbitos tampoco es un impedimento para trabajar no totalmente es que siempre que escucho podcast hablando del trabajo a ver yo entiendo que mi situación es un poco especial no que tampoco quiero aquí enviar el mensaje a la gente de ir a japón que van a dar trabajo sin saber japonés no porque no obviamente claro yo hay muchos puestos de trabajo que no he podido ni optar porque hacía falta japonés no pero la posibilidad está ahí no y sobre todo en diseño no si tú eres bueno y la empresa quiere un diseñador y tú no hablas japonés tú di que quieres aprender japonés que sabes que te vas a poner empeño y tal pero que que si ellos quieren un diseñador no te van a poner problema yo creo si te ven con ganas y tal porque no sé al final para diseño no hace falta que sepas el idioma realmente pero claro depende mucho del trabajo que quieras venir a buscar a tokio no yo tengo esa suerte pero claro seguramente si eres programador y tal tienes que o tienes que hacer presentaciones tienes que hablar con la gente por teléfono por email pues sí que te haga falta tener un buen nivel de japonés pero por suerte a mí en este trabajo pues me ha tocado que no pero también lo he buscado claro pero cuando busqué había varias empresas que o sea yo tuve varias entrevistas como ocho entrevistas así y en todas no pasaba nada quiero decir que hay empresas bien sí sí o que también hay empresas que son yo que sé americanas o lo que sea que tienen una serie de aquí no sé cosas o yo que sé o cosas más internacionales como rakuten no que es el amazon de aquí pues como que hablan inglés en la cocina o lo que sea bueno en resumen que la gente que no se desanime por no saber japonés porque si tú de verdad que vienes bien en japón puedes encontrar trabajo y luego ya ya te pondrás con tiempo a estudiar japonés que no se preocupe que se puede conseguir trabajo fantástico pues bueno pues a ver si así la gente se anima al menos a ir y probar suerte pero bueno también dejar claro que aquí no no somos especialistas en recursos humanos ni sí sí ni nada de esto aquí la experiencia estamos contando la experiencia de cada uno de marina en este caso o sea que bueno sobre todo la gente antes de irse a un sitio que se informe siempre partiendo de la base que yo hablo de campo del diseño que hay gente que me pregunta a a veces por esta gran hoy hay trabajo de psicólogo en japón en tokio y yo yo que sé sabes sea claro yo solo puedo hablar de lo que es mi campo claro obviamente no no sé no sé cómo están los demás campos o si quieres ser camarero o si quieres ser cosas de canal público obviamente vas a necesitar saber el idioma eso seguro claro y bueno sé que sé que tú vives en tokio vivo en sinagawa no quiero decir exactamente el barrio pero vamos en la zona de sinagawa digamos si no 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 hace falta decir el nombre de la calle ni el número sí 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 esto bueno sinagawa está en la llamanote entonces se puede ver muy fácil no está como sí 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 como al este de tokio el sureste más o menos cuál es y es de tus zonas o sea vives en este en esta zona porque es lo que has encontrado o es tu zona favorita deja de tokyo o no yo claro cuando te mudas aquí no tienes ni idea de los barrios ni nada no entonces yo simplemente cuando busqué por internet donde vivir busqué una casa compartida vi que estaba más o menos cerca del centro de shibuya y tal y pues ahí me mudé o sea no no estoy aquí por ningún motivo en concreto simplemente fue lo que surgió porque yo claro yo pensé bueno ya una vez esté allí si hace falta pues me pudo otra vez y ya está pero ha resultado que la zona me ha gustado bastante claro es una zona muy residencial muy tranquila muy bien y no sé me gusta me gusta el rollo de zona residencial japonesa de hecho muchas de las fotos que he hecho del día a día han sido rollo a girar la calle pues he hecho una foto y pam sí 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 ya está sí porque sí porque hay colegios no sé hay muchos niños hay mucha gente mayor no sé hay muchas escenas bonitas del día a día que me gustan de aquí bueno y ahora que hablas de eso de que a lo mejor gire la esquina y haces una foto cuál es o cuál es o tienes algún lugar favorito de tokyo para o de japón para para ir a hacer fotos eso que dices mira hoy me levanto con ganas de hacer fotos pues a ver para hacer fotos es que suena muy típico pero al final shibuya harayuku y shinjuku son los sitios buenos para hacer fotos en la calle porque hay mucha gente ya mucha gente de todo tipo y depende de qué hora del día vayas también hay otra mucha gente de todo tipo no pero bueno para aportar como todos esos sitios ya lo conoce la gente voy a aportar un sitio que sí que me gusta mucho en tokyo y que está muy infravalorado y la gente nunca va que es el museo al aire libre museo de edo tokyo de arquitectura al aire libre esto es un museo que está en la zona de mi itaca que es donde está el museo ghibli no entonces sí sí que si coges el tren sigues un par de paradas más está por ahí no y es un museo en el que han traído como casas de diferentes épocas casas de arquitectura japonesa de diferentes épocas y de diferentes partes de japón y se han traído a un museo que es un parque gigante al aire libre incluso hay como recreadas calles antiguas con las tiendas antiguas el once en antiguo y tal y tú puedes entrar dentro de las casas y ver como la que está por dentro y tal y o sea es el sitio perfecto para echar el día e incluso si quieres hacer fotos como la típica casa japonesa y tal pues es perfecto y está todo como con muchos árboles y no sé es un sitio que me encantó que me parece el sitio perfecto si vas de turista que no sé por qué la gente no no lo no lo conoce mucho tú has ido ayer al museo ese pues la verdad es que no es que me lo estás diciendo y digo pues es que no ni siquiera me suena o a lo mejor si me lo han dicho no me acuerdo por no haber estado pero pero mira hemos descubierto aquí una pequeña joyita siempre con más excusas para volver si no habéis ido tenéis que volver a la japón ya sabéis ahí estamos y quitando tokio algún otro sitio así que te mol especialmente si pues mira voy a aprovechar para compartiros en mi sitio favorito de japón que se llama bueno es una isla pero es una isla que está dentro de un lago no el lago biwa que como ya sabes es el lago más grande de japón y un día mirando mirando por google maps yo simplemente estaba aquí de hecho estaba aquí en casa de vino yo que está cerca del lago biwa y yo mirando qué hacer no un día de estos que podemos hacer por aquí alrededor y me di cuenta de que en el lago hay una isla bueno hay varias pero son muy pequeñas pero hay una que vi que tenía como como casa dentro no dije le dije oye aquí hay una isla dentro del lago tal y me dice sí no lo sabía él tampoco lo sabía entonces le dije mira a ver si se puede ir y él mi novio que enseguida mira siempre siempre estoy preguntando movidas de hoy esto que es oye mira esto no sé que él enseguida coge el móvil mira pues se coge un autobús un ferry no sé qué y vamos venga pues mañana vamos y fuimos y flipé bastante o sea es una isla minúscula dentro del lago la gente vive ahí está todo lleno como de gente mayor y niños porque obviamente yo no se puede trabajar ni nada es como eso es como una isla tiene sólo como un par de calles hay un colegio tiene una montaña también que puede ser arriba de la montaña unas vistas estupendas y tiene también un templo que justo el día que fuimos había un festival en el templo fue como bueno maravilla qué es esto entonces un día que no prometía para nada ser interesante fue como se ha convertido en uno de mis sitios favoritos de japón no no sé ver cómo vive la gente necesita tan pequeño claro unas carreteras todo el mundo va en bici no como una especie de tres ciclos que tienen allí y no sé fue como muy guay mucha naturaleza claro un sitio muy rural si te gusta el rollo de ver cómo vive la gente en zonas rurales pues es el sitio ideal y también me gustó mucho un sitio que se llama okunoshima que es bunny island no la isla de los conejitos no sé si la conoce está igual famosa bueno he visto he visto por youtube sí sí pues es una isla donde no vive nadie sólo hay conejos es una isla abandonada que es una isla que se utilizó durante la guerra para hacer laboratorios para producir veneno no que es una cosa que es venenoso no que es una cosa horrible entonces claro todo eso estaba abandonado tú puedes ver las ruinas abandonadas del laboratorio que todo cubierto de hiedra no hay todo muy tétrico y está todo lleno de conejitos entonces hay varias teorías no de que la gente o bien la gente empezó a abandonar conejos allí y si simplemente se reprodujeron muchísimo y ya sólo viven allí porque como no hay gente viviendo o también no hay una leyenda que dice que son los conejos del laboratorio que claro una vez se acabó la guerra y tal una vez que se acabó la guerra y tal pues dicen que los conejos que quedaron en el laboratorio pues son los que empezaron a criar y son los que hicieron que la isla señala de conejos no bueno total que tú puedes ir allí a echar el día y es una isla muy bonita para hacer senderismo y puedes como dar de comer a los conejos y tal está bastante curioso está por la zona como de hiroshima y tal si vas a ir hiroshima ostras que que guay me han gustado mucho las dos cosas lo del lago porque en mi último viaje sí que fui a visitar el lago el lago biwa y fue una de las cosas que más me gustaron y ahora que me has dicho que hay una isla dentro del lago que se puede visitar es que tengo una gana de ir increíble o sea es que me parece muy muy fuerte y hay otra isla muy pequeña dentro del lago que tiene solamente un templo o sea es una isla con un templo también enana también se puede visitar pero aún no he ido la tengo pendiente pero también tiene muy buena pinta imagino que hayas de pillar ferris y o sí o un barco o algo claro todo con ferris y curioso y no es nada conocido como ya te digo o sea ni siquiera la gente en japón conoce yo cuando le he dicho a la gente que fui a una isla dentro del lago biwa me dicen ah pero que ahí es la centro del lago biwa no claro porque nadie se espera que haya una isla dentro de un lago no pero sí sí es flipante pues ya me dirás ya me dirás el nombre y para apuntármelo dejarlo aquí también para que la gente investigue un poquito y desde luego cuando vuelva a japón te pediré que me digas cómo se llega porque quiero ir ahí y no es fácil llegar por eso esto es más bien para eso para bien que venga como una tercera vez a japón o algo así y ya están buscando cosas más alternativas y la isla de los conejos sí que la conocía y he visto vídeos en youtube y tal y me molaría ir luego visto también que hay otra de gatos no sé hay cosas ahí muy muy curiosas yo como soy alérgico a los gatos a la de gatos mejor no voy a ir por riesgo de morir sí pero pero los conejitos sí vale sería muy guay claro una vez hasta en japón ha visto lo típico o sea ya ya no quieres ir otra vez a hiroshima y a miyajima no y y a kiyoto y a osaka está muy bien pero claro tú también está muy guay la gente que no ve lo que es el japón de verdad no el japón más rural las los problemas pequeños donde no va la gente tal los pueblos 11 en las montañas que también también es muy recomendable ir a un pueblo 11 que simplemente vas echas el fin de semana bañándote en los 11 y comiendo y durmiendo no ya está pues eso está genial también ese tipo de cosas son las que me gustan explorar a mí ya que llevo aquí un tiempo pues oye creo que con todas las recomendaciones que nos has dado me estás haciendo el siguiente viaje ya que voy a hacer yo a japón además quiero ir con mi novia que siempre me dice no yo quiero o sea quiero visitar japón pero sobre todo quiero ver cosas diferentes y montaña y hay cosas alternativas pues mira la voy a llevar a ver conejos la voy a llevar a 11 en pueblos perdidos en la montaña sí 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 pues de 11 voy a soltar la última recomendación rápidamente que se llama kusatsu kusatsu onsen es un pueblo de 11 y ahí es donde he visto yo el 11 es un baño de aguas termales no para el que no sepa es el que he visto yo un escenario libre más bonito en mi vida está entre la montaña y tal es como de los más grandes que hay este es que parece un anime porque estás ahí en la es una esplanada muy grande de agua y ves la montaña mientras estás bañando y tal está muy muy guay kusatsu se llama el pueblo kusatsu wow el otro día con la con una entrevista que le hice a verónica de del blog de viajar con de verónica no sé si la escuchaste también recomendó un onsen así y creo que era diferente o sea que luego luego me lo escribes que yo lo pondré también en la descripción del podcast perfecto y bueno vamos a ir terminando la entrevista llevamos ya una horita más o menos y bueno algo se ha pasado rápido no yo me pongo aquí a hablar y me pasa el tiempo volando y bueno alguna cosa que quieras añadir alguna cosa que se te haya olvidado decir pues no sé yo creo que lo hemos cubierto todo bueno si no si se te ocurre podemos quedar otro día que tampoco pasa nada estamos en contacto o sea que sí bueno no sé lo típico lo típico que se te preguntan es cómo cómo te empezaste a interesar por japón y esas cosas pero es que o sea con el manga y el anime suele ser la respuesta estándar no sé si a ti te pasa igual creo que a la mayoría de gente no se ha pasado eso no sé si es tu caso no te lo he preguntado porque es la pregunta más típica del mundo pero pero ya que lo has dicho pues ahora claro ahora te toca responderla bueno es que es que claro igual que en catalonia tenés la tv3 que ponían un montón de anime no en andalucía teníamos canal sur canal 2 andalucía que también ponían un montón de anime claro yo creo que mucha gente en andalucía se ha aficionado al cultura japonesa a través del anime que ponían en la tele no de las autonómicas entonces sí sí yo como todo el mundo como bien dices pues yo veía en canal sur y canal andalucía y en la 2 también ponían anime verdad no ponían sailor moon en la 2 yo creo que ahí no me acuerdo y la familia crece también pues sí sí esto en el captor sakura que sigue siendo a día de hoy mi anime favorito desde que era pequeña yo sé slayers digimon etcétera incluso me apunté a artes marciales un par de años y tal sí sí y también estudié japonés estando en málaga todavía cuando era pequeña estudié un par de años de japonés pero claro hacía claro para cuando me mudé de aquí ya hacía tanto tiempo que no lo pillaba que que se me ha olvidado casi todo pero sí que tenía ahí una base antes de antes de antes de venir claro pero bueno sí así es lo típico otaku de libro al final que sí que que mucho diseño que nos gusta mucho japón y al final el resumen es que somos todos unos frikis y unos otakun no sí y punto es como que el intentas ocultar un poco te ha venido por el manga no no yo que vaya no 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 yo siempre lo digo que soy bastante friki bueno pues con con esta friki reflexión vamos a vamos a despedir el podcast muchas gracias marina por estar aquí conmigo este ratito ha sido muy interesante hemos hablado de diseño de fotografía de japón que son las tres cosas que más me gustan o sea que este va a ser si igual si yo no me canso de hablar de japón ni de eso ni de fotos ni de ilustración también sin desmerecer el resto de entrevistas ni mucho menos estas de mis favoritas al menos por la por la temática ha sido ha sido muy guay o sea que muchas gracias recordad de todo el mundo que podéis seguirle a marina en su web y bueno también en la descripción del podcast pues dejaré sus instagrams para que la podéis seguir y nada pues elogiar las fotos que hace y los dibujos también como el de la portada como el de la portada del podcast la portada de este podcast es si os está apareciendo en vuestro reproductor un dibujo muy chulo pues es un dibujo de ella también que lo vamos a poner aquí de portada o sea que nada muchas gracias nos despedimos y bueno y nos escuchamos en el siguiente podcast hasta luego adiós marina muchas gracias adiós y Gracias por ver el video.